Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál era tu nombre? Ah, sí, eres el chico de mi anterior curso. Sí, creo que te recuerdo. Espera, ¿fuiste el chico que...? Ah, vaya. ¿Y te rechacé? Ah, perdón por eso. Debí haberme despertado de mal humor ese día. De verdad, lo siento. Fue algo inesperado. Y... ¿cómo te ha ido? Ahora estás en otro curso. No te cambiaste por mi culpa, ¿verdad? Ah, bueno. Si hubiese sido mi culpa, me habría sentido mal. ¿Y cómo te sientes allí? Dicen que ese es el peor curso de toda la escuela por su mala conducta. Ya veo. Debes ser divertido a veces. Pero... Debes estar cansado de todos los castigos generales que se han ganado. Yo... Yo... Ah... Pues... Bien. Lo mismo de siempre. Dime... ¿Qué fue lo que pasó después de... Eso? Supongo que ahora tienes novia. ¿No? ¿En serio? Ah... Quiero decir... Ah... Lo que pasó ese día... Creo que realmente te rechacé por error. Bueno... En ese momento realmente no quería distracciones. Era una etapa muy importante y... Cualquier distracción pudo haber causado un desastre. Tanto para ti... Como para mí... Pero ahora... Veo que cometí un grave error. ¿De verdad te rechacé? Bueno... No lo negaré. Has cambiado bastante. Ya no eres... Solo un niño. Bueno... ¿Te gustaría... Ir a algún lado? Podemos ser amigos... O... Si tu oferta sigue en pie... Quizá algo más... Ah... Nada, nada. Podemos ir a cualquier lugar. Al cine... O a comer algo... A donde quieras. Yo invito. Cuando tengas tiempo... Solo avísame. Ahora tengo mucho tiempo libre... Así que no hay problema con eso. ¿Tienes mi número? Solo escríbeme. ¿Me escribiste por Facebook? ¿Alguien aún usa Facebook? Bueno... No te respondí porque realmente no lo uso. Estaba pensando en cerrar la cuenta, de hecho. Pero si me escribes a mi número... Seguro respondo. No me gustaría perder el contacto otra vez. Aunque estamos en la misma universidad... Hay miles de estudiantes aquí. Incluso podemos hablar mucho por mensaje. Si no me recuerdo, no eras muy buena en matemáticas. Yo tampoco, pero podría ayudarte si me lo pides. ¿Qué pasa si me lo pides? Ah... Bueno... Me gustaría que fuéramos buenos amigos. De verdad... Lamento mucho lo que pasó. Aún no puedo creer que de verdad te rechacé. ¿Por qué lo hice? Antes no me acerqué a ti porque no sabía cómo hacerlo. Y cuando... Eso pasó... Pensé que tú me odiarías. Así que me rendí. ¿Ah? ¿Ya acabó el descanso? Ah... Tengo que ir a clase de informática ahora. ¿Tú ahorita tienes clase? Bueno... Será mejor que no lleguemos tarde. Nos... Vemos. Oh, y no te olvides de escribirme. No te olvides de escribirme.